Tu cuerpo está a mi lado, fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados, y yo te miro y fumo, y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo, te está abrazando a ti, mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado, y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato, y me pongo de veras triste y solo, y te beso como si fueras tu retrato. Tú sin hablar me miras, y te aprietas a mí, y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto, y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos.